Oigan, bueno, hablando de conciertos, Anaí estrenó Look en sus redes sociales, emocionando a todos sus fans. Primero subió una serie así como de historias a Instagram. No nos va diciendo qué onda. Ahí es como, ay, cambia de look. Vemos al equipo de estilistas enseñando el momento del corte de pelo. Chequen, trac, y qué tintes y qué todo. Y luego revela que Anaí traía a Mia Colucci de regreso. Ahí está, sigue idéntica. Y así es en un reel también de tres segundos. Posa muy sonriente, muy feliz, con una canción obvio de RBD de fondo. Y recibió miles de comentarios de los fans. Ese reel ya tiene más de un millón, más de cinco millones de views. Un millón de comentarios. Para un reel de tres segundos. No creo que tenga más comentarios que las historias de ayer. Ay, qué chulo. Ay, no sé ni qué pasó ayer. Oye, que por cierto, miren, miren, date aquí un zoomcito. No sé quién del estafo, porque son bien mala onda, taparon esta. Y no fue del estafo. Tenemos aquí... ¿No fue el estafo? ¿Fuiste tú? No. Este es como el... Amarajé, amarajé, amarajéreme. Pero aquí tenemos... Ana Laura. Próximamente vamos a poner ahí a Aleley. Muy bien. Bueno, por lo pronto, Anaí es la única de los integrantes que retomó el look de su personaje. Porque entonces todos ya estaban así de... Y si Dulce María, ajá, vuelve de pelirroja, ¿no? Como cuando interpretaba a Roberta. O si Maite Perrón iba a regresar al estilo de Lupita. ¿Qué será? Y esto, obvio, porque la gira Soy Rebelde Tour está a unos meses de arrancar. Van a ser 48 conciertos en total. Inician en El Paso, Texas, el 25 de agosto. Y concluye el 17 de diciembre en nuestra ciudad. Van a ser 10 conciertos en México con la gira que rompió récord de ventas en la Ciudad de México. Le ganó al récord que antes tenía Bad Bunny con The World's Hottest Tour y el récord que también tenía Daddy Yankee con la Última Vuelta World Tour. Y no solo eso, ¿eh? Los boletos para las fechas en Brasil y Estados Unidos se agotaron en menos de 24 horas. Fue una sensación que ni ellos se esperaban. Entonces, pues yo creo que va a estar buenísimo. Una disculpa, ¿no? Más de nuestro país para Brasil, China, Argentina. No, no, hombre, los aman y son lo máximo. Oye, pero es que Dulce María se tardó años en sacarse ese color rojo de la cabeza. Cañón. O sea, regresar ahí otra vez. Y Uckerman, no, el otro. Sí. No, Cristian, no, Cristian Trayán Chávez. Cristian Chávez. Cristian Chávez. Sí, era platinado, ¿no? Era platinado. De colores. De colores, sí. Sí, yo creo que vuelvan a los orígenes. Está bien. Ándale, sí. Estrellita enfrente y todo. Sí. Exactamente. Qué padre. Bueno, Mariana. Eiza González, sí, estoy muy emocionada. Eiza González está triunfando. La mexicana se encuentra promocionando la serie Extrapolaciones. Extrapolaciones.